Este programa es presentado por la joya Bar Room en Coral Gable, el salón de festejo ideal para tu evento. Kendall Mitsubishi. Seguimos con más aquí en Aló Buenas Noches, que bueno que estén allí junto a nosotros. Les recuerdo que mi compañero Carlos Acosta o está por llegar o quizás se ausentará hoy un largo rato porque bueno ha estado el día entero ocupado de afinar todos esos detalles de lo que va a ser un espectacular operativo que va a desplegar el Venezolano TV para el 6 de diciembre. Espectacular desde el punto de vista tecnológico, de personal, de talento, de corresponsales, de periodistas quienes estarán aquí en planta para que usted no se pierda detalle de todo lo que va a ir ocurriendo ese día tan importante que ha sido definido como el comienzo del cambio en Venezuela. Tenemos en línea a John Marulanda, él es especialista en seguridad y terrorismo internacional. Le habíamos pedido al profesor que nos acompañara un rato más porque el caso venezolano también nos ocupa y sobre todo en esta antesala a las elecciones del 6 de diciembre. Seguramente lo habrá visto, profesor, una campaña caracterizada por la violencia. Incluso fue asesinado un militante de un partido opositor de Acción Democrática cuando estaba en la tarima junto a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder opositor muy conocido quien está desde hace más de un año y medio en la cárcel de manera injusta. Y también fue víctima de un atentado con armas largas. Otro candidato de la oposición del Partido Voluntad Popular. Y bueno, no solo esto, lo que se ha visto quizás en la calle, sino el verbo del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha prometido que si el chavismo pierde o si el oficialismo pierde, él se irá a la calle como amenazando a la población venezolana, amenazando hasta a su propia gente. Incluso envían cartas, documentos a los trabajadores de la administración pública exigiéndoles que participen y que respalden a la revolución. Díganos usted, desde el punto de vista de la violencia política, ¿qué podría dedicarle como palabras y como análisis a esta conducta? Pues mire, Carla, el temor que hay entre todos los centros de inteligencia y de análisis es de que el 6 de septiembre en Venezuela pueda convertirse en un problema de violencia. En cuanto al aspecto político, que si gana o no gana el gobierno por mayor o menor margen, que si puede bloquear la asamblea, etcétera, etcétera, eso es algo que se puede discutir y se puede manejar con el discurso de los días. Pero lo que sí nos tiene preocupados es que vaya a haber un rebrote de violencia y ahí concurren varios actores. Primero, el vocabulario, el léxico que utiliza el gobierno, que no es de ahora, es característico de este gobierno radical, que utiliza términos que son de combate, de guerra. Ellos tienen misiones, tienen tareas, tienen batallones, tienen objetivos. Todo un léxico militar que lo único que hace es calenturear la mente de jóvenes que están armados, están equipados y están indoctrinados en la defensa de una revolución. De modo que existe el miedo de que los resultados electorales puedan disparar una reacción en defensa de la revolución que lleve a enfrentamientos violentos. Sin embargo, yo estoy convencido que la Guardia Nacional Bolivariana tiene todos los elementos materiales, tiene la experiencia y, por supuesto, la autoridad legal para poder controlar estos brotes. El foco principal que nos llama la atención, pues como usted lo sabe, es el oeste de Caracas. Lo que pase allí definitivamente nos dirá, y esto va a derivar en un episodio más, en un capítulo más de violencia, o si vamos a tener más mucha política al frente sin violencia. Ahora, profesor, usted que es experto en seguridad, en defensa, a un pueblo, a un conjunto de ciudadanos, de civiles, que además le están apostando a la mejor arma que tiene una democracia, que es el voto. ¿Qué se le dice? ¿Cómo se lucha, cómo se enfrenta este tipo de amedrentamiento? Porque, claro, los venezolanos saben de qué son capaces los funcionarios de este gobierno, pero van con su mejor convicción de demócratas a ejercer este derecho, su voluntad de cambiar, de transformar las instituciones del Estado para poder así transformar la nación y sacar estos vicios que nos han invadido, que nos han infectado durante 16 años. ¿Cuál es el consejo de un hombre que sabe de seguridad, que seguramente también es experto en procesos de pacificación? Si la voluntad de la mayoría es esa de encuentro, de hermandad, de transformación por la vía pacífica, ¿no es posible creer que esta va a ser la única salida, el único camino, si es la voluntad real de la mayoría? Mire, Carla, la violencia, el resorte de violencia en política siempre termina mal y termina en llantos y lágrimas. Lo único que realmente en este momento, de manera particular para Venezuela, es una manifestación masiva de la intención de lo que quiere la gente políticamente que pasa en su país. No se puede cambiar un país a punto de tiros, fusiles y manipulación de los exilios del Estado. Eso se hace con la voluntad popular que debe ser arrolladora, masiva con la participación de todos. Los gobiernos que tenemos en América Latina, que están saliendo de esa izquierda trasnochada de 1960, que ya salió de Argentina, ya salió de Bogotá, que está empezando a salir de Brasil y que se espera que salga de Venezuela, solamente se puede derrotar a través del instrumento civilizado del voto. De modo que es lo único que se puede decir. Voto masivo, todos a votar por su país, todos a votar por su futuro, por sus hijos, todos a votar por un cambio. Y esa participación es masiva, es imposible. Es imposible que cualquier gobierno, por muy duro que sea, por muy fuerte que esté, por mucho que sea la represión, lo pueda negar. Profesor Marulanda, usted decía, hablaba de la transformación en Argentina. Siempre se ha hablado de esta triangulación entre Irán, Argentina, Venezuela, los vínculos del gobierno venezolano con la guerrilla, los vínculos del gobierno venezolano con el terrorismo. Si sale el gobierno que dirigía Cristina Kirchner, también se van esos vínculos, comienzan a diluirse esas hermandades, esas amistades peligrosas. Podríamos tener la esperanza los venezolanos de que con una transformación del poder, también eso que tanto nos ha envenenado, y es la incursión de grupos violentos dentro de nuestro propio territorio y la permisividad del gobierno para con ellos, también se puedan erradicar estos vicios. Pues mire, me toca ahí varios temas, no solo, Cisbola ingresó fuertemente a América Latina gracias a las puertas que le abrió Venezuela. Cisbola está apoyado por Irán. Irán, en solo 10, en una década, en 10, 12 años, duplicó la cantidad de personal en sus embajadas, multiplicó la cantidad de sus embajadas, centros culturales y demás en América Latina, y América Latina, que está un poco alejada de intereses de ISIS o del Estado Islámico, de Al-Qaeda, aunque mantiene a través de Al-Qaeda un contacto con las FARC en Colombia, pues se había convertido en una cabeza de puente básicamente para el apoyo logístico, el apoyo monetario, estaban recogiendo células de esta organización hezbolada, aquí, especialmente en Maicao, frontera con Colombia y Venezuela, y en la frontera entre Brasil, Argentina, Paraguay. De modo que el cambio de gobierno, el cambio político podría significar para Irán un retroceso en lo que ha venido ganando, y al retroceder el gobierno de Irán, podríamos pensar que Cisbola se vería mermado en su interés de seguir actuando en América Latina, aunque en la historia solamente ha tenido dos hechos violentos, que son la voladura de la Embajada de Israel en el 92 en Buenos Aires, y la voladura de la mutual del año en el año 94 también en Buenos Aires, como es coincidencia, porque Argentina tiene el mayor núcleo de judíos en la región. De modo que ahí podríamos esperar también en ese aspecto un cambio, un viraje en lo que estamos viendo en América Latina, con el cambio de este gobierno de Irán. Muchísimas gracias, profesor Marulanda, por siempre atendernos el teléfono y querer compartir con nosotros en este espacio. No, un gusto, Carla. Ay, no le escuché el resto. Gracias al profesor John Marulanda, especialista en seguridad y terrorismo internacional, por habernos acompañado este rato. Al regreso ya se incorpora a este programa Carlos Acosta, así que no se lo vayan a perder. Buenas noches. Buenas noches.